En todos los archivos Ahí te veo, dale, dale Ahí, carajo Nacho, ¿por dónde te leo? Si, está muy pegado Ah, pero ahí yo lo cojo bien Besos, arriba Yo lo veo bien, mi vida Ay, qué lindo esto, mi hijo Dale, chico Dale, chico Tú viste Miami, te vi en Miami